Primero que todo, buenas tardes para, buenas tardes para, para todos. Primero que todo, pues, agradecerles por esta invitación, realmente desde Colombia, unos saludos cordiales y para, para nosotros es un placer poder compartir lo que hacemos aquí con nuestros estudiantes de enfermería y que esto no sea como le mencionaba en nuestro primer acercamiento con María Tiberio, que no sea la primera vez, sino que por el contrario se logren establecer lazos de unión, de amistad y lazos académicos para seguir forjando estos futuros profesionales de enfermería con excelentes talidades académicas. Yo trabajo en la Universidad de Los Llanos, es un, digamos, es una universidad estatal que se encuentra en un municipio que se llama Villavicencio, es de la, de la, del área de la, de Los Llanos Orientales. Y pues, en este momento les voy a compartir una de las investigaciones que estoy realizando. Se titula Evaluación del Aprendizaje en la Formación de Profesionales de Enfermería Mediada por Software. Primero que todo, pues, quisiera yo como contarles de dónde surge esta investigación, por qué, digamos, esta inquietud en hacer de pronto este tipo de, de investigaciones. Digamos que con el grupo investigador, eh, hicimos una revisión de la literatura, observamos y analizamos una serie de antecedentes, como algo que a todos nos, nos tocó el corazón desde el punto de vista, eh, familiar, los amigos, y digamos, una cantidad de señalzas que nos dejó la pandemia. Entonces, pues, que finalmente, pues, nosotros desde el punto de vista académico, y no solamente los docentes, como lo estoy mencionando aquí en esta primera, en este primer párrafo, sino también los estudiantes, se vieron enfrentados a un nuevo desafío de adoptar unas nuevas estrategias didácticas de tipo virtual. Bueno, para todos es muy claro que el estudiante pasó, eh, trasladó su aula, su aula de clase, eh, muchas veces a su, a su vivienda, a la cocina, y en otras ocasiones a su sitio de trabajo para poder continuar con, con ese proceso de formación que venía adelantando desde el punto de vista presencial. Igual para nosotros como docentes, nuestras salas, nuestras habitaciones y nuestros estudios también se convirtieron en nuestros lugares de trabajo, y ante esta situación, pues, tuvimos que enfrentar ese, ese desafío para, pues, para el cual no estábamos preparados, pero digamos que, eh, no pudimos detenerlo, y como les mencionaba al principio, tuvimos bastante aprendizaje de ese, digamos, de, de esta pandemia. Es, 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 es así que la enseñanza asistida por las tecnologías de la información y la comunicación, pues, se, se convirtió en una herramienta, y también al mismo tiempo, pues, como docentes, eh, debimos ser flexibles en ese proceso, eh, sabemos que es un proceso porque va y viene, es el, pues, un proceso enseñanza aprendizaje. A un ritmo particular de cada estudiante, sabemos que hay unos estudiantes que aprenden más por el ámbito visual, hay otros que, digamos, eh, por medio de la escritura, por medio de la lectura, por medio de pronto de, de maneras como, como el audio u otras, otras técnicas, ellos tienen diferentes procesos de aprendizaje. Es, es así como tuvimos que ver, eh, cuáles posibles estrategias podrían, eh, adaptarse a cada tipo de, de, de estudiante, y de esa manera tratar de ser flexibles. Bueno, eh, en, en, en este orden de ideas, también, pues, el profesor acopló los contenidos y su programa curricular, mostrando, pues, un desarrollo satisfactorio en las competencias digitales. Aquí, personalmente, en la universidad, la universidad nos, nos brindó, digamos, que una serie de capacitaciones, porque, pues, como ustedes saben, tuvimos que aprender, ya sea por autoaprendizaje o también con las herramientas que la universidad aquí nos brindó, para, digamos, sacarle provecho a la, a la virtualidad y tratar de ofrecerle al estudiante de la manera, pues, más óptima, para que no perdiéramos este proceso que llevábamos en su, en su, en su enseñanza y en su aprendizaje. Y, pues, tuvimos que utilizar diversas plataformas con el fin, pues, de lograr que se cumplieran esos objetivos académicos. ¿Qué ha sucedido? Y también esto, digamos, que, eh, la literatura también nos, nos mostró que se observó, digamos, que una actitud proactiva hacia las tecnologías de la información y la comunicación y, ¿por qué, quién? Todos tuvimos que innovar, ¿cierto? Tuvimos que tratar, eh, como de, de mostrarle al estudiante lo que nosotros hacíamos, eh, de pronto, en, 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 en ese contacto con ellos presencial, tuvimos que trasladarlo a una manera, pues, un poco más interactiva y también innovadora para que el estudiante, digamos, que en medio de, de estar, eh, allá al otro lado de la pantalla, no se cansara tanto de, digamos, de este tipo de, 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 de enseñanza. ¿Cómo producto esto? Pues, como producto de la, de la, de la emergencia sanitaria. ¿A qué estamos enfrentados hoy, hoy en día? Pues, hoy en día estamos enfrentados a que el futuro profesional tiene que ser muy dinámico, como nosotros, eh, sabemos, aquí en Colombia y en el mundo. Es, es, es un profesional que necesita ser versátil, que debe ajustarse también a responder las necesidades desde el punto de vista del mercado laboral. Hoy en día hay más competencia. Para nosotros es claro que el estudiante termina el pregrado y muchas veces, eh, él ya quiere, eh, iniciar una maestría, continuar con el doctorado. Por tanto, ese mercado laboral que se enfrenta, ese, eh, enfrenta también bastantes desafíos. Y esos, esos futuros profesionales, pues, esperamos que se, sean formados, pues, con la, con la mejor calidad para que se enfrenten a esa sociedad que está en constante, en constante cambio. Y así mismo, pues, la, el papel de la enseñanza universitaria, pues, está, eh, eh, también ha sido medido por todos estos, estos cambios y requerimos, pues, fortalecer el uso de las tecnologías y de nuevas metodologías. Eh, hoy en día, pues, han cambiado las estrategias de, de enseñanza porque, pues, los estudiantes, eh, cuando yo estudié enfermería, digamos que estábamos bajo un tipo de metodologías, que, que, que hoy tal vez no son, no son funcionales porque precisamente, eh, el avance de la, de la tecnología ha permitido que, asimismo, pues, se avance en las estrategias didácticas. Entonces, eh, nosotros como estudiantes universitarios también debemos estar a la vanguardia y hoy, y los, y los muchachos porque, digamos que uno, uno puede, eh, uno como, como profesor, eh, va aumentando de edad. ¿Cierto? Yo, eh, puedo empezar mi, mi, mi docencia aproximadamente a los veinticinco, entre los veinticinco y los treinta años, pero mi edad va a seguir aumentando. En cambio, mis estudiantes siempre van a ser jóvenes porque en promedio yo imparto clases en estudiantes de quinto semestre y séptimo semestre que tienen un promedio de edad de veintidós años. Ellos siempre van a conservar, digamos que esa, mientras la mía, pues, va a ser diferente y precisamente eso requiere fortalecer las nuevas metodologías para también el, 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 el profesor estar actualizado, ¿sí? Y mirar qué, qué, qué otros posibilidades le puede ofrecer a su estudiante para que pueda aprender de, de diferentes maneras, pero hacerlo, pues, siempre con la calidad de la, de la enseñanza. Tenemos que algunos estudios reportan que el, el aprendizaje electrónico aumenta la efectividad entre un veinte, un treinta por ciento por encima del método de la lectura. Esta premisa no quiere decir que la, que dejemos de lado la lectura. Definitivamente, hoy en día, pues, gracias, digamos que como, como en toda situación tenemos las ventajas y las desventajas, si bien la tecnología nos, nos ha favorecido en muchas condiciones, también, en cierto modo, el estudiante ha dejado hábitos tan excelentes como, como la lectura. Él, pues, aprende, digamos, de, de otra forma y, pues, ha aprendido también a utilizar la tecnología, pero esta, digamos, no quiere decir, no estoy diciendo acá que definitivamente el, el, sea un método mejor que otro, pero sí, digamos que algunos estudios reportan que es más eficiente, es más, hay mayor efectividad a través del aprendizaje electrónico, pero los muchachos que me están escuchando, en ellos y en mis estudiantes, yo siempre les digo, muchachos, no dejen del, leer. Siempre el hábito de la lectura va a servir para toda la vida y va a ser una estrategia que nunca va a pasar de moda. Bueno, digamos que reiterando lo que les he venido, pues, mencionando, pues, la educación superior también nos ha abierto la posibilidad a, a esta revolución tecnológica y, pues, también nosotros debemos aprovecharlo, ¿cierto? Porque, pues, pues, son recursos que tienen un gran potencial que usados de la mejor manera, pues, podrán ser supremamente efectivos como estrategia de, de aprendizaje. ¿Qué hemos hecho nosotros? La universidad está dividida por diferentes facultades, como, pues, como, digamos que es, es cotidiano la clasificación de las universidades estatales. Aquí estamos divididos por facultades. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud y en dentro, estoy dentro del programa de enfermería. Tenemos una facultad que se denomina Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, donde trabajan ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, es decir, toda la rama de la ingeniería. ¿Y qué se aprovechó con esta investigación? Pues, precisamente, ese potencial y aunar esfuerzos. Inicialmente, pues, se establece una reunión con, con los ingenieros tratando, pues, de mirar de qué manera entre los dos podríamos generar una investigación en conjunto. Y, personalmente, ahorita, que más adelante, como les voy a mostrar, he sido muy inquieta con la enseñanza de la administración de medicamentos en pediatría. ¿Por qué? Yo le digo a mis estudiantes, ustedes ven al niño en quinto semestre y no lo vuelven a ver únicamente cuando ya son profesionales y deben ustedes enfrentarse solitos a ese cuidado del niño. Así las cosas, en ellos, pues, se les inculca la responsabilidad que implica la administración de un medicamento. Sí, mientras nosotros, o mientras el personal que trabaja con adultos es, digamos, muy conocido por ustedes, administra una dosis de una ampolla que viene, digamos, en su presentación completa. En un niño, muchas veces, o no muchas veces, la mayoría de las veces, usted requiere hacer una, dos, tres, cuatro y más diluciones para obtener la dosis prescrita por el médico. De ahí la importancia y la responsabilidad que yo impulco en mis estudiantes. Es así como esta inquietud, yo, digamos, que hoy les voy a mostrar, digamos, de una manera rápida, dos de las estrategias que he utilizado con ellos para enseñarles la administración de medicamentos en pediatría. Pero nace de, digamos, de esa inquietud, de tratar de ofrecerle al estudiante todos los mecanismos para que él aprenda. Porque si bien, tal vez, el día de ayer mencionábamos algo de las matemáticas, sí, muchas veces caemos en un error cuando decimos, yo me voy a estudiar enfermería porque no voy a tener nada que ver con matemáticas. Y resulta que eso no es del todo cierto. Usted para estudiar enfermería necesita, como yo les digo a mis estudiantes, cuando van a tener la clase de administración en medicamentos y la mayoría, pues, en un sentido, digamos, jocoso, ellos, ellos se ríen y entre ellos, porque yo les digo, ellos dicen, profe, mañana, mañana tenemos medicamentos en pediatría. ¿Qué debemos leer? Y yo les digo, muchachos, lo fundamental es que ustedes repasen las operaciones aritméticas básicas. Y pues, todos se ríen, ¿cierto? Y les digo, suma, resta, multiplicación, división, y por favor, repasen la regla de tres simples. Hay muchos que se ríen, pero uno va a la realidad y se da cuenta que a veces no han memorizado siquiera las tablas de multiplicar. Y por esas, por todas esas, digamos, que curiosidades que a través de mi trayectoria como docente he presentado, he procurado ser muy inquieta en ofrecerles las herramientas posibles. Ellos muchas veces se sienten incómodos porque yo les puedo decir, bueno, este mismo ejercicio me lo sé con peras, con manzanas, con duraznos, con lo que quieran, lo puedo hacer, pero quiero que de la manera que ustedes lo puedan comprender, lo hagan. Y si no lo comprenden de esta manera, podemos utilizar otras estrategias. Por eso, digamos, de aquí mi inquietud. Y ya que se presentó esta coyuntura de establecer, digamos, que ese lazo de unión con disciplinas como la ingeniería, pues decidimos también asumir el reto y pues aprovechar ese talento humano para desarrollar estrategias como las que les voy a comentar a continuación. Bueno, también, pues, para los estudiantes que me están escuchando y para los colegas, también es cierto que la, con la, con la interactividad, pues los estudiantes utilizan las diversas aplicaciones. ¿Cuál es la ventaja? Que ellos pueden ingresar y pueden retirarse y en el momento que ellos quieran, pueden utilizar esas, esas estrategias, hacer sus ejercicios. También pueden hacer los comentarios porque es posible que uno utilice diferentes herramientas, hayan quedado con algunos errores. Y muchas veces uno cree que todo está perfecto y no, y el estudiante se da cuenta y detecta ciertos, digamos, ciertos errores. Eso le da la oportunidad para que comente y también nosotros como docentes hacemos una retroalimentación y podemos obtener mejoras para ese tipo de herramientas. Pero definitivamente estrategias del tipo interactivo para los estudiantes les resulta más motivante. Ellos se entretienen y además de eso, pues, están, están aprendiendo. Que, que también exploramos con los ingenieros, que definitivamente un software educativo para enfermería, pues, debe ajustarse al plan de estudios, porque, pues, digamos que esa es en su esencia, pues, debe, debe uno partir del plan de estudios. Usted también debe ser operativo y guiar, digamos que ser una herramienta que guíe, pues, no vamos a pretender que, que por una cuestión mágica me haga todo lo que yo debo saber, pero sí que guíe, que sea un proceso en el cual yo pueda guiar esa, ese, digamos, que esa mediación de la enseñanza y el aprendizaje. Que me comunique, digamos, que me comunique, digamos, lo esencial y ya con esas, digamos que con esos fundamentos, el estudiante ya hace un proceso cognitivo, un, digamos, que desarrolla su pensamiento crítico y ya tiene las bases para él poder hacerlo por sí mismo. Además, pues, de que sea agradable para el estudiante, que, digamos, tenga su, su proceso instructivo de cómo guiar ese paso del aprendizaje, sea algo, digamos, tenga, tenga novedad, también que le facilite, ¿no? Le facilite conceptos, le facilite fórmulas. Nosotros, pues, en pediatría debemos conocer una serie de fórmulas, por ejemplo, para calcular la necesidad de los líquidos en los niños, calcular las dosis de medicamentos, que específicamente en pediatría debemos saber el peso de nuestro niño para poder calcular las dosis. Entonces, eso es lo que esperamos que ese, ese software, digamos, pueda cumplir para, para como medio de, de enseñanza y también, pues, que sea dinámico, que sea estimulante y también de una manera que produzca, pues, la manera de evaluar y no solamente de evaluar, sino de retroalimentar al estudiante, ¿sí? Es decir, pues, eh, no todo puede ser malo, pero sí el estudiante puede mejorar en ciertos aspectos o definitivamente se puede estar felicitando por, por todo su, digamos, su, 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 su rendimiento y el alcance que ha tenido. ¿Cuál también es la ventaja de los software educativos? Que son modificables para sucesivas versiones. Es decir, que si ya, digamos, partimos de una base, ese software se va a poder seguir modificando y vamos a tener cada vez unas versiones para el estudiante, digamos, con el menos de pronto, el número de errores posibles, o que, de acuerdo también como lo va utilizando el estudiante, pues, puedan hacerse mejoras sugeridas por, por los estudiantes. Bueno, como ya les he ido adelantando, en este caso particular, el proyecto está constituido, el software que estamos creando, está constituido por temas de la enseñanza de administración de medicamentos en pediatría y también, pues, la administración de vacunas en los, en los niños. ¿Qué tiene de interesante el software? Que permite una gamificación del sistema. ¿A qué hace referencia esa gamificación? Hace referencia a que, de una manera, digamos, sana entre los estudiantes, puede, digamos, que se construyen una especie de juegos y una, digamos, que una especie de competencia, pero es una sana competencia entre los estudiantes para que ellos aprendan y, asimismo, se les dé la retroalimentación de que el ejercicio que están haciendo, lo están haciendo bien. Es como, digamos, que, de una manera didáctica y de manera de juego, el sistema le va, le va a usted permitiendo que pueda ir aprendiendo. El software también presenta, pues, unos casos o unos escenarios de simulación que ya están establecidos con un grupo de expertos en el área de pediatría, en la administración de medicamentos. Realizamos, digamos, digamos, que varios casos para que el estudiante pueda discernir, o sea, como les mencionaba, pueda él desarrollar su pensamiento crítico, leer el caso, que es una situación, digamos, simulada, pero es una situación clínica. Y el estudiante tiene la posibilidad de mirar cuáles son las decisiones que él es capaz de tomar para el caso que se le está presentando a ese paciente. Y otra, digamos, de los ingredientes que tiene este software es que la arquitectura está basada en roles, ¿sí? Es decir, que está el rol profesor, el rol estudiante, también está cuando, digamos, el estudiante ya ha explorado el software y, digamos, que ya ha estado familiarizado y ha cumplido algunos de los objetivos. Entonces, en un momento dado, yo puedo pasar ese rol estudiante, se lo puedo cambiar, por ejemplo, a rol profesional de enfermería para ya enfrentarlo, digamos, que en unas situaciones ya particulares en las que él debe solito tomar las decisiones. Y también, pues, tenemos otro rol que es el rol médico, el rol paciente y el rol administrativo. Bueno, ¿qué tiene y qué estamos, digamos, en qué proceso también vamos avanzando y, pues, continuamos? Es en los mecanismos de autenticación y control de un acceso fuerte. Es decir, que ya estos son más términos técnicos basado en transacciones con el propósito de brindar niveles de seguridad adecuados por el registro de datos, la caracterización, unos resultados de desempeño de usuarios y, en general, pues, la protección de datos personales acorde con el marco jurídico colombiano. Bueno, como les mencionaba, tenemos un módulo que es el módulo administrativo en el cual el profesor dispone de reportes dinámicos. Aquí también me da la posibilidad de ver cuál va siendo, a medida que el estudiante ingresa al software, yo puedo tener un reporte de cómo ha sido ese rendimiento. Sí, desde el inicio, cuando el estudiante comenzó con su estrategia de aprendizaje y, al final, cómo ha sido ese comportamiento y, muy posiblemente, pues, por ejemplo, hay estudiantes que se les dificulta mucho el cálculo de dosis. Entonces, eso me permite a mí hacer énfasis en cada estudiante para ver sobre qué aspectos puntuales se podría reforzar. Y, entonces, él me va a permitir tener un histórico, unas tendencias también en tiempo real que, pues, van a brindar mejores capacidades en la toma de decisiones respecto, pues, a las estrategias pedagógicas del curso. Esta investigación tiene, pues, unos objetivos específicos y un objetivo general. El objetivo general que nos hemos planteado, los investigadores, es determinar la efectividad del uso de un software en la formación de profesionales de enfermería de la Universidad de Los Llanos. Y, como objetivos específicos, tenemos, pues, desarrollar el software de apoyo a la enseñanza del curso que imparto, que se llama Cuidado de la Salud al Niño. Desarrollar, digamos, también una documentación técnica y de usuario para explotar funcionalmente el sistema. Evaluar el aprendizaje por medio del software versus la enseñanza tradicional que se le viene impartiendo al estudiante. Y definitiva ver, definitivamente ver, o más bien evaluar, es la efectividad del software en la formación de los estudiantes. La metodología propuesta, pues, es un estudio de tipo cuantitativo o así experimental, prepos, con grupo control, con aleatorización. Y las mediciones están orientadas a determinar el efecto de la aplicación del software en la formación de profesionales de enfermería. Aquí, digamos, que de manera esquemática tenemos la metodología, como ustedes pueden ver, tenemos un grupo control, un grupo experimental. Entonces, el grupo control va a tener, pues, también, digamos, de manera aleatorizada, los grupos se seleccionarán. Y tenemos la enseñanza tradicional versus el software educativo para evaluar todo, digamos, que con un cuestionario previo y finalizando, digamos, la aplicación de las dos estrategias también, pues, se medirá la efectividad de las dos estrategias. En cuanto a la población y la muestra, entonces, tenemos que la población, pues, hace referencia a la totalidad de estudiantes que se encuentran cursando quinto semestre en el programa de enfermería de la Universidad de Los Llanos durante el primer y segundo semestre. Entonces, se van a tomar dos grupos también que son aleatorizados y a esos dos grupos, pues, se les va, se van a escoger el grupo de estudiantes, digamos, de manera aleatoria, los que van a utilizar la estrategia tradicional y a los que se les va a enseñar a través del software. Bueno, dentro de los instrumentos de investigación, vamos a utilizar el examen clínico objetivo estructurado por sus siglas ECOE, que fue diseñado y validado por Harden en el año de 1975 y es un elemento utilizado para la evaluación de competencias clínicas. Consiste en una serie de estaciones de evaluación que mide la competencia clínica de un estudiante o profesional en una determinada área. Para nuestro caso particular, está estructurado el examen clínico objetivo que evalúe la competencia de administración de medicamentos en pediatría. Entonces, aquí me voy a permitir rápidamente mostrarles cómo es el instrumento. Entonces, acá me confirman si lo están viendo. Sí, lo estamos viendo. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver aquí, el instrumento, que es el ECOE, que es un instrumento que estamos ya terminando de validar, tiene diferentes estaciones. La estación número uno hace referencia a la competencia cognitiva. La competencia cognitiva, entonces, el estudiante debe resolver unas preguntas de selección múltiple con única respuesta. Si usted está dividido por dimensiones, es posible que le llame la atención el instrumento. Entonces, se ha agregado una dimensión que se llama pensamiento lógico-matemático. ¿Por qué? Porque resulta que por medio de esta área, digamos que el estudiante hace como una especie de activación de su cerebro. Y de esta manera, él ya como que entra en el contexto de, digamos, de estar pendiente de la situación que debe ser resuelta. Tenemos una dimensión también que evalúa la competencia cognitiva, que es el cálculo de dosis correcta de medicamento, en el cual se le da un pequeño caso y el estudiante debe seleccionar la respuesta correcta. Hacemos otra dimensión de mecanismo de acción, también para que el estudiante resuelva y seleccione la respuesta correcta. Lo mismo para cálculo de velocidad de infusión, volumen de infusión, efectos adversos. Posteriormente, el estudiante pasa a la estación dos, que es la competencia fracciológica, comunicativa y actitudinal. Este escenario se lleva a cabo en el laboratorio de simulación que tenemos y el estudiante se enfrenta como si fuera una situación real. Tenemos los pacientes simulados, el cuidador simulado y el profesor únicamente está observando cómo el estudiante se desempeña. Y se dividen, digamos que en dos, por decirlo así, en dos alas del servicio, de tal modo que un estudiante tomara como la mitad de la mitad de pacientes y el otro la otra mitad. Pero realmente, por tiempo y cuestiones también de recursos e insumos, el estudiante solo puede hacer el ejercicio con un paciente. Entonces, aquí este parlamento se le entrega al estudiante, dice a continuación en cuenta dos situaciones clínicas, lea detenidamente la que le indique el profesor, luego resuélvala y posteriormente haga uso de los elementos disponibles en el laboratorio. Él tiene todo. Él tiene los medicamentos, tiene los insumos, tiene la bomba de infusión, tiene el paciente, tiene el cuidador. Y también se le aclara, debe tener presente que se encuentra en el servicio de pediatría de una institución de salud con capacidad de 30 camas. Hay dos profesionales de enfermería en el turno de la mañana. Uno tiene a cargo la mitad de los pacientes, se ubica en el pasillo norte y el otro en el pasillo sur. Y se le coloca la situación y el estudiante, con todos los insumos que dispone en el laboratorio, toma los medicamentos, hace su proceso cognitivo de cuál es la dosis que le corresponde al niño. Y ya cuando está listo, él se dirige a la unidad del paciente a administrar el medicamento. Allá está el cuidador. Acá, digamos que el paciente, pues por cuestiones éticas, los pacientes son los maniquís, los maniquís que tenemos en el laboratorio. Pero el cuidador, si digamos que hemos utilizado a veces, por ejemplo, colegas o los mismos estudiantes, muchas veces los utilizamos como cuidadores, pero ellos tienen también su parlamento. Entonces, ellos saben que deben preguntarle cómo cotidianamente ocurre en el hospital. Usted qué le va a administrar a mi niño, pero por qué le va a colocar tanto líquido si la circulanita me le colocó menos. O sea, así para que ellos se enfrenten a una situación como si fuera real y miren de qué manera ellos la pueden resolver. Bueno, y estos casos, como ustedes los ven, pues son diversos. Digamos que aquí se dividen en dos estudiantes, porque ya les voy a mostrar la lista de cotejo. También se evalúa el trabajo en equipo. Muchas veces el, digamos que el profesional en ocasiones es nuevo en un servicio. Entonces, puede o de pronto hay algún insumo médico quirúrgico nuevo. Puede apoyarse en su colega de pronto para tener esa posibilidad y también es como lo que se puede hacer. Y estos casos, pues son diversos para que al momento de evaluar al estudiante, pues no sepan cuáles son las respuestas. Y tenemos esta lista de cotejo, que es la que va evaluando el profesor a través de la observación. Pues como yo, como les mencionaba, la competencia cognitiva, pues es mirar si seleccionó o no seleccionó la respuesta correcta. Y ya en la competencia praxeológica, pues ya miramos si el estudiante es su desempeño, hizo, digamos, de manera correcta la administración del medicamento en cuanto a la dosis, paciente, hora, la vía, la velocidad y volumen de infusión, las alergias, la técnica séptica, si él está limpiando, digamos, utilizando en todo tiempo la técnica séptica, si desechó los residuos en el lugar correspondiente. Y en cuanto a la competencia comunicativa y actitudinal, pues la seguridad y el compromiso con el cuidador, si le ofreció también la educación. Y nosotros como profesores también evaluamos desde el punto de vista actitudinal, la presentación personal del estudiante, ¿cierto? El uniforme indicado y pues se utilizó porque es, digamos, que cada competencia requiere un tiempo, si utilizó el tiempo de manera oportuna. Entonces, digamos que esos son los instrumentos que utilizamos. Bueno, en cuanto a las consideraciones éticas, pues la investigación está acorde a la resolución 8430 del 93 del Ministerio de Salud para la investigación en Colombia y también pues es un proyecto que se clasifica en investigación sin riesgo dado que solo hay intervención sobre voluntarios. Y también fue aprobado por el comité de bioética. Bueno, entonces rápidamente quiero mostrarles la enseñanza tradicional versus el software educativo. Bueno, entonces por acá voy a avanzar mostrándoles rápidamente la enseñanza tradicional, pues que tampoco está del todo, digamos que obsoleta, porque también ha sido pues una estrategia que como les he comentado, he sido bastante inquieta en este aspecto. Entonces me ha gustado explorar. Nosotros en la universidad tenemos esta plataforma que se llama Moodle y pues ahí están todos los contenidos del curso, también tenemos, digamos que todos estos aspectos interactivos que pueda tener las herramientas del curso y este es un objeto virtual de aprendizaje para la administración de medicamentos en pediatría. Como ustedes observan, está constituido por módulos. Aquí si yo exploro el módulo 1, tiene ejercicios de pensamiento lógico-matemático. Tiene también, por ejemplo, algunos videos. Por ejemplo, si yo exploro aquí el módulo 2, se denomina cálculo y medición de dosis y diluciones. Digamos que tienen, digamos, algunos ejemplos de cómo convertir miligramos a gramos. También cuando las dosis son por kilogramo de peso corporal, el estudiante cómo puede hacer esa exploración, la dosis en porcentaje. Este, digamos, es uno de los aspectos que a mí me ha inquietado bastante. Yo creo que alcanzo a presentarles este video. Que es cortico para que ellos vean. Calcula la dosis de medicamentos. Ay, por favor, leen los dosis que están escuchando. Si su presentación es en porcentaje, es el uso de la regla de 3. Allí tenemos tres valores conocidos que tomaremos como A, B y C, y uno que debemos averiguar que es la X. El valor A es la presentación del medicamento en gramos o miligramos. El valor B corresponde a la dilución del medicamento o si ya viene diluido. Y el valor C indica la dosis en gramos o miligramos a suministrar. Recuerda, como la presentación del medicamento es en porcentaje, el resultado siempre será en gramos. Además, es importante saber que el porcentaje de la presentación del medicamento es igual a la misma cantidad en gramos por cada 100 mililitros. Conozcamos algunos medicamentos cuya presentación es en porcentaje. Albumina, frasco por 50 mililitros al 20%. Sulfato de magnesio, ampolla de 10 mililitros al 20%. Gluconato de calcio, ampolla de 10 mililitros al 10%. Carbamazepina, frasco por 100 mililitros al 2%. Aproxeno, frasco por 60 mililitros al 2.5% y dextrosa en agua destilada por 250 o 500 mililitros al 2 mililitros. Gracias. Aproxeno, frasco por 100 mililitros al 5%, 10% y 50%. Ahora, vamos a practicar con un ejemplo. Ella es Luciana, de 5 años de edad y pesa 20 kilogramos. Tiene como prescripción médica 100 miligramos de carbamazepina. Entonces, vamos a averiguar la dosis que se le debe administrar en mililitros. Como la presentación de la carbamazepina es 100 mililitros al 2%, debemos averiguar la cantidad de gramos que hay en este medicamento. Recuerda que la presentación del medicamento en porcentaje representa la misma cantidad en gramos por cada 100 mililitros. Si la carbamazepina viene al 2%, su cantidad de gramos es igual. Tomamos los dos gramos, lo relacionamos con 100 mililitros y debajo ubicamos los 100 mililitros de la presentación del medicamento. Y ahora debemos hallar X. Para ello, cancelamos los mililitros para obtener la respuesta en gramos. Para calcular el valor de la X, realizamos una multiplicación cruzada y dividimos con el número que queda. En este caso, son 2 gramos por 100 dividido en 100, lo que da como resultado 2 gramos. Entonces, en un frasco de carbamazepina de 100 mililitros al 2% hay 2 gramos de carbamazepina de concentración. Como la dosis ordenada para Luciano es en miligramos, debemos convertir los gramos en miligramos. Un gramo son mil miligramos. Los 2 gramos de carbamazepina, ¿cuántos miligramos serían? Multiplicamos y dividimos y nos da como resultado 2 miligramos de concentración de carbamazepina. Ahora, si 2 mil miligramos está en 100 mililitros y la dosis para Luciano es de 100 miligramos, hacemos nuevamente una regla de 3 y nos da como resultado 5 mililitros. Es decir, que la dosis que le debemos suministrar a Luciano es de 5 mililitros. Gracias. 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 Listo. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, ¿me están escuchando? Sí. Perfectamente. Bueno, y si me permiten en los momenticos, quería como mostrarles unas imágenes de lo que hemos adelantado del software. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos unos casos de simulación. Hay diversos casos. Está la situación clínica y pues el estudiante debe resolverla. Como vimos, pueden ser de cálculo de dosis, puede ser velocidad de infusión. Tenemos el paciente, por ejemplo, digamos que está estructurada a manera de historia clínica. El paciente con su nombre, su identificación, su edad de meses, su peso. Y pues digamos que también podemos hacer el avance a través de los de los diferentes roles. Bueno, tengo por acá las referencias bibliográficas y pues quería mostrarles un poco más, pero creo que por el tiempo no es posible. Pero pues muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.